Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, la Fórmula 1, o sea, la categoría reina del automóvilismo internacional, reporta mayor sostenibilidad, con un 13% menos en emisiones de dióxido de carbono que en el año 2018. Y bueno, el propósito es reducir hasta el 50% de emisiones para la temporada 2030, donde la Fórmula 1 marcó unos pasos a seguir con el propósito de lograr metas propuestas, quiero decir. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el principal objetivo de la campaña Net Zero, precisamente de propuesta por la Fórmula 1 para su temporada 2030, es reducir las emisiones de carbono al 50% como mínimo para su temporada 2030. Y bueno, para ello, se estipuló una serie de protocolos donde la reducción del 13% de 2022 se logró a través del uso de energía renovable en fábricas como una reducción en cantidad de carga que se envía alrededor del planeta, entre otras. Y bueno, aún queda un 37% de emisiones que deben ser reducidas antes del año 2030, por lo que el Gran Circo estipuló una serie de pasos a seguir, entre ellos una inversión en una estrategia de combustibles alternativos que van a estar vigentes con el nuevo reglamento de unidad de potencia totalmente sostenible, que se estrenarán para la temporada 2026, o soluciones en todo el pado para reducir el consumo de energía que conlleva. Y bueno, pese a no tener los datos de emisión de carbono en 2023, la Fórmula 1 quiso exponer algunos aspectos destacados de su trabajo medioambiental y social, donde los 10 conjuntos conservaron su acreditación medioambiental de 13 estrellas de parte de la FIA, transformándose en el primer campeonato en lograr este tipo de hazaña. Y bueno, como sabemos, aparte de eso, también cabe mencionar que la parte europea de la temporada se realizó a través de camiones de la empresa de transporte multinacional alemana DHL, profulsados precisamente por biocombustible, lo que redujo las emisiones de carbono en un 83% en comparación un año antes. Y bueno, su directora de Energía, Sostenibilidad y Gobernanza de la Fórmula 1, Ellen Jones, quiso dar su punto de vista al respecto. Y bueno, definitivamente estamos en camino de alcanzar ese objetivo y las partes clave de ello son los resultados de los ensayos y el trabajo sobre el que se puede leer en el informe del 2023. Eso es lo que comentó la mismísima Jones y bueno, hemos tenido respuestas, hemos tenido una respuesta fantástica a la forma que trabajamos con nuestros promotores, no solo con la energía en el evento, sino también con una serie de áreas críticas para nosotros, como los viajes de los fanáticos locales hasta llegar a la comunidad local. Eso zanjó la mismísima Jones y bueno, es así como la categoría reina del automovilismo internacional, la Fórmula 1, dio a conocer los datos de sostenibilidad que marcan el camino a continuar hasta la reducción del 50% como mínimo para la temporada 2030. Un objetivo que se tendrá que luchar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.